El programa de discapacidad y equiparación de oportunidades les da la bienvenida a aquellos aspirantes que deseen iniciar una carrera en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Les pedimos que completen en el tablón de inscripción el ítem en el que declaran su condición para poder contactarlos y conocer cuáles serían los ajustes que requieran para una cursada más accesible. En los testimonios de este vídeo podemos destacar la incorporación de un intérprete de lengua de señas, la solicitó a los docentes de entrega de material bibliográfico en forma anticipada para la utilización de un lector de pantalla, así como también si se requiere en un vídeo que no esté subtitulado. Estos son algunos ejemplos para accesibilizar una situación de discapacidad. Pueden contactarnos al mail del programa que es discapacidad arroba mdp.edu.ar o bien a discapacidad unmdp arroba gmail.com